Muy bien, nos encontramos con el telar sur de Rafael, Rafael un año más, ligante el Cibao, bienvenido. Gracias, gracias por toda la oportunidad de darme tu espacio aquí todavía y orgulloso de estar aquí otra vez con los muchachos. ¿Qué ha visto en este entrenamiento? Yo he visto en este entrenamiento que hay una buena chispa, una buena energía y una buena amistad. Como te digo, esto es como familia cada día y muchos muchachos jóvenes que también hay aquí que siempre se han dado la oportunidad de expresarse con uno, que uno tiene su etapa de pelota y preguntándole a uno cómo es este nivel de invierno. ¿La salud de tu brazo? Gracias a Dios está bien, termine bien en mi carrera, en mi trabajo en Estados Unidos. Gracias a Dios estamos bien aquí, estamos fortaleciendo nomás para poder empezar el fogeo, como dicen aquí. ¿Estás lanzando este año como televistas, como abridor, con una gran carta de entrada, está listo para subir ese rol aquí en el siguiente el Cibacol? Yo estoy dispuesto, estoy dispuesto, como te digo. Ya hemos hablado ya para empezar el primer mes de la temporada como ayudando al equipo en el bullpen, pero después de ahí ya me van a dar mi puesto de abridor, que ese es otro anhelo que yo estaba también deseando, volver a abrir la esquina dominicana con el equipo. Un nuevo año, una nueva estructura. ¿Qué jugador joven te ha impactado en este entrenamiento de los Cine Atresio? Hay muchos que me han impactado, hay muchos que me han dado, que te digo, me han dado como ese impulso, como de confianza, de verlo a ellos, un desarrollo en este nivel de la pelota de aquí, porque aquí esto es pelota de todos niveles, desde la grande liga, desde la rookie, no te puedo especificar bien una estapa bien de jugadores. Aquí simplemente que siempre nos enfocamos en lo que es la pelota, dar 100% en el terreno y fuera del terreno también. Rafael, ¿sabes finales? Esa fanática es la que siempre se identifica contigo y sabes de tu calidad y lo mucho que tú puedes aportar y cualquier parte que te coloque el dirigente, una de las personas más decentes, uno de los jugadores más asequibles de ti en los siguientes. Yo lo que les pido a las fanaticas de cada día es que sigan apoyando a los gigantes, en momentos, lo difícil y lo bueno, no somos perfectos, pero queremos darle lo mejor que ellos se merecen y que este año, con el favor de Dios y la voluntad de ellos, que nos apoyan para poder dar este año, que pensamos y que anhelamos el triunfo de la corona de este pueblo y de esta ciudad. Vamos a darle un mensaje a tu hermano, Joan Tavares, que está de fiesta de cumpleaños en el día de mañana. Felicito a mi hermano Joan Tavares, que ese es uno de mis hermanos también aquí, que lo anhelamos y que Dios lo siga bendiciendo, cumpliendo cada día los años que él necesita en su vida. Bueno, agradecemos la presencia y el estelar sudo Rafael Pérez por esta presentación especial, Gigante Bridge.